Aunque agradezco la educación gratuita que recibí, reconozco que haber estudiado en una escuela pública fue crecer con una educación con muchas deficiencias. Quizá una de las más marcadas fue crecer en un sistema donde no se estimula la creatividad de los niños. Siempre digo que a mí no me enseñaron a leer y a escribir, más bien me enseñaron a leer y a transcribir. Básicamente era leer un libro y copiarlo al cuaderno o copiar del pizarrón al cuaderno. En fin, esto es copiar, copiar, copiar. Por mucho se ignoró la capacidad inventiva que tanto mis compañeros como yo teníamos. Sumado a esto crecí en un ambiente rudo, duro, en donde es muy normal que algún adulto te grite y te diga que sos un tonto. Escuchar esa voz todos los días puede apagar la creatividad que es propia de cualquier niño. Pienso que el primer paso para ser creativo es tener fe, creer que podemos crear, creer en esa capacidad que todos tenemos. Entendí esto y luego activé mi mente y empecé a generar muchas ideas. Para ser honesto, algunas malas, algunas absurdas, pero también algunas buenas. Y hubo gente que decidió tomarlas y comprarlas y pagar por ellas. En la universidad estudié comunicación y luego una carrera como cineasta. Hoy trabajo como creativo comercial. Literalmente, mis clientes me pagan por pensar y eso gracias a Dios. No creo que esto de la creatividad sea una habilidad exclusiva. No existe el monopono de la creatividad. Todos tenemos un potencial creativo, pero debemos estimularlo y desarrollarlo. La creatividad es una herramienta para construir nuevas soluciones, lograr conectar los puntos, intervenir lo que ya existe y en base a esto hacer mejoras. Uno de los detonadores de la creatividad es la crisis. Cuando nos sentimos en riesgo, nuestro instinto de supervivencia se activa y hace que nuestra mente funcione a otro nivel. Y esto lo que provoca es que encontremos soluciones que antes no hubiéramos visto. Soluciones que de otra manera no hubiéramos encontrado. Nací en Guatemala y doy gracias por eso. A mí me gusta este lugar, pero no por eso dejo de estar consciente que en varios temas los guatemaltecos estamos en crisis. Quejarnos no es suficiente. Debemos activarnos a buscar nuevas propuestas y trabajar en nuevas soluciones, trabajar y pensar en nuevas ideas. Ese tema de crear y de inventar cosas no es un tema específico o exclusivo de los japoneses o de los alemanes. Los guatemaltecos también podemos. Guatemala necesita a más gente creativa.